Andrés, ¿cómo estás? Y vamos a hablar de la guerra, las imágenes de la guerra en Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenas noches Sebastián, Carolina. Ustedes del otro lado, efectivamente, imágenes de guerra en primera persona. Miren, lo primero, y ustedes van a recordar, que siempre lo comentábamos, que el ejército ruso, que es lo primero que hizo en Ucrania, atacar las vías férreas, ¿sí? Bueno, ahora hace lo mismo Ucrania en las posiciones tomadas por Rusia, ¿sí? Lo que están observando allí es el fuego de varios misiles que impactaron, que impactaron justamente allí, en una estación de tren controlada por Rusia en Kherson. ¿Para qué? Para evitar lo mismo que intentaba hacer Rusia, que a través de vagones de trenes, justamente circulen municiones y otro tipo de suministros, en este caso para el ejército ruso. De esta forma, y con este sistema de misiles que se llama IMARS, entregado por Occidente, ataca Ucrania en las posiciones rusas en ciudades que ya fueron tomadas. El segundo video tiene que ver también con las tropas ucranianas, utilizando este sistema, el IMARS, empleado para lo que les mostramos recién. De esta forma trabajan, de esta manera actúan, y están, lo que les quería mostrar, están montados sobre camiones. Por eso rápidamente pueden ser trasladados de un punto a otro del frente de batalla. Y la tercera imagen que vamos a compartir ahora, después tenemos más, tiene que ver con este convoy ucraniano que muestra los campos sembrados allí en Ucrania, pero también la información nos cuenta, y así lo han publicado en sus redes sociales, que varios de estos tanques fueron quitados al ejército ruso. Pero de esta forma también transitan y muestran los cultivos. Y repito, varios de esos tanques fueron recuperados del ejército de la Federación Rusa. ¡Gracias!